Cecilia Tahit abre las puertas de su casa a Estás en Todas y nos deja ver más allá de aquel personaje que portales y pantallas de televisión nos muestran. Comenzar desde el inicio, valga la redundancia. En una entrevista vi que tú, por la pobreza, por salir de la pobreza, digamos que entró esta pasión de alguna manera por el volei. Bueno, yo les voy a contar que todo nace con un desalojo a mi mamá. Dejaron todas las cosas en la calle y no tenía 200 soles de esa época para pagar el alquiler. Por eso es que yo no vio alquilado. Yo dije, nunca más. Y partimos para Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo, en un barrio, por no decir peligroso, movido. Y yo recuerdo que en la puerta de la casa, era 1970 más o menos, le dije a mi mamá, yo te voy a hacer una casa. Mi mamá me dijo, ¿qué sabes tú de casas? ¿Cuántos sueños tenías ahí, perdón? Diez años, once años. Diez años. Por eso no le quiten el sueño a un niño. Todo el tiempo estaba soñando, odiaba la pobreza. También cuento, yo me caigo en un silo, pero pues me caigo en un silo y por eso cuando alguien me dice, vete a la M, yo les digo, yo ya sé lo que es. Es que yo estaba así. Entonces me caigo en el silo por saltar por las... El muro era de un metro y medio, entonces yo con un metro setenta y ocho que ya tenía los doce, trece años, saltaba y me iba a jugar voleí a todas las calles, todas las cuadras como hasta ahora. ¿Tú jugabas voleí porque era el deporte, digamos, más fácil para ti? Hasta ahora necesitaba solamente una pita y una... Claro, más fácil para ti, ¿no? Era más fácil para todos. Y se jugaba en la puerta de mi casa. Pero mire cómo es la vida. Ahí aprendí que era mantequilla, donde no perteneces a nadie, no perteneces a ningún equipo, porque era mala, pues. Entonces yo creo, sí, yo era mala. Y mi hermana, mi hermano, todos jugaban. Y creo que de estar sentada aprendí tanto que ninguno ellos siguieron en el deporte, más bien yo llegué a hacer y visitar canchas increíbles y lograr un MVP, ¿no? El most value player. Cuando me caigo en el silo, mi mamá está tan asustada, me lleva a la casa de una tía. Y por primera vez sé que son los Juegos Olímpicos. Y era Montreal 1976. Wow. Y mi tía me dice así, con esa voz así de matona, porque nosotros somos así. En vez de hacerle renegar a tu tía, debería estar en la selección peruana de bóligo. Lo único que yo escuchaba, selección, y por primera vez veo a Luis Chafuentes en un televisor de blanco y negro, porque nosotros no teníamos, y me quedé así, solamente me quedé mirando, mirando, selección. Yo dije, voley. Claro. Selección. Claro, yo podría estar en la selección y sería una de ellas. Obviamente no tenía nada, no tenía contacto, no tenía nada. Claro, hasta que entró al colegio secundaria, primero y segundo no entran a la selección, por un tema de menor de edad, de cuidado. Mi hermana ya estaba en la selección y faltó una chica. Mira cómo es el destino. Y el profesor le dice al director, señor director, me falta una chica. Y me ponen a mí, es alta. Llegamos en nuestro bus, con nuestra camiseta en la mano, porque no teníamos bus, no había plata, y con nuestro carnet para pagar 10 centavos o 20 centavos, o una china, creo, en esa época. Y llegamos a Juan Alarco y Carmen a jugar con el colegio de Natalia Málaga y Rocío Málaga. Mater purísima, que era el colegio. Llegan, pues, las regias. ¿Ya? Porque los colegios privados, queridos amigos, es la realidad, ¿no? Son las... ¡Oh, my God! Entonces ellas comenzaron a jugar y nos comenzaron a mirar como diciendo, estas de barrio, ¿qué van a hacer con nosotras? Ah, joder, dije, estas no me van a venir atrás. Desde Chivola yo era insoportable. Defendía que nadie me podía maltratar. Me salió la tahit, me salió el negro y comencé a matar a diesta y siniestra. Lucha Fuentes, increíble el destino. Y Norma Velarde estaba mirando ese campeonato para buscar talento. No. Y a quién encuentra a este pechito. ¿Cómo hacías para tus pasajes en esa época? ¿Cómo hacías para cosearte, digamos, los entrenamientos? Pues supongo que tenían que ir a ciertos lugares. No, porque no nos daban. Fueron los 80 centavos del pan. Mi mamá casi me saca la madre, pero dije, esos 80 centavos se van a convertir en tu casa. Ay, esa peloteadera, estoy harta de la pelota, que lo único que haces es romper las lunas. ¿No le gustaba? No, porque rompíamos todas las lunas. Pero cuando tu mamá fue viendo que esto del volei, digamos, que se convertía en algo mucho más serio, ¿qué decía? ¿Qué te comentaba? Bueno, yo un día llegué, y eso es un poco duro que se da hasta ahora. Yo iba en esta 30, con, creo que me habían dado por primera vez un maletín, este, ya no existe, así que puedo decirlo, Dumblop, con zapatillas. Y me robaron unas zapatillas. No. Y pensaban, pues, que yo estaba poco a poco vendiéndolas. Uno llega de misia, pobre, y pensan, pues, que todos somos chorizos, ¿no? Y yo, la verdad, me habían robado. Yo llegué llorando a mi casa y dije, yo ya no quiero esto. Va a llegar un momento que me pueden hacer algo. Mi mamá me dijo, se acabó el volei, yo no puedo estar preocupada. Y les dije a los directivos, yo ya no vengo más porque yo no puedo pagar pasaje y no nos dan ni siquiera pasaje, ¿ah? Comenzaron a darme los pasajes. A todas. Y me convocan a la selección para ir a los Juegos Bolivarianos. Descubrí que no estaba inscrita. Que era una hija no reconocida. En ese momento, correr a escribirme, sacar los papeles. Pero imagínese una niña de... ¿Cuántos años tenía? ¿14, 15? Se da con la sorpresa que qué lindo me voy de viaje con la selección, pero soy una hija ilegítima. No reconocida y no inscrita. Que me sacaron el pasaporte, vivía en un tobillo de esperanza. Llegué tarde, me dijeron mi alma, casi no llego al avión. Al avión. Llegué al partido, estaba tan nerviosa que rotaba al revés. Mi para, mi entrenador, me dice, ¿qué te crees? Pareces un payaso. Me dijo eso. Otra vez salió la negra. Yo te voy a demostrar quién soy un payaso. Y ahí dije, nunca más nadie me va a decir un payaso en la cancha. Voy a ser la mejor jugadora del mundo. ¿Quién era el entrenador ahí? Mi querido Jorge Sato, que ya está contando estrellas. Justamente hablando de entrenadores, ¿qué recuerdas de Mambo Park? El trato que él tenía con ustedes, ¿no? Ya cuando ustedes ya crecieron un poquito más, ya tenías más compañeras. El papá que no tuve, un padre deportivo, no, no, se fue en el 2017. ¿Te emociona hablar de él? Porque sin él no creo que hubiéramos logrado lo que hemos logrado. Todas las querías, lo queríamos, era un amor o odio, pero... Un amor o odio. Todo lo que hemos aprendido, llegar temprano, ser perseverante, lograr nuestro sueño, porque el sueño, con el sueño se suspira, por el sueño se suspira. Pero para que se cumpla, se trabaja. Los partidos no se ganan en el campeonato, se ganan entrenando, y eso siempre nos decía. Y yo recuerdo, todas nosotras, es un horario de la mañana, pero hay cosas que el ser humano y las mujeres tenemos, ¿no? El periodo del mes. Exacto. Tú podías entrenar manchada, porque él decía, usted es responsable de usar algo bueno, y ahí nos enseñó a usar la toalla higiénica, que nadie podía comprarnos. O cuando nos tiraba pelotazos y te caía en la cara y sangrabas o llorabas, decía, usted tiene que llorar todavía 30 veces más, así que tranquilo, sigue jugando, porque decía, árbitro parando, que me duele, o ay, quiero llorar, no vaya. Eso era Mr. Par. ¿Cómo era la convivencia entre todos ustedes? Porque eran jovencitas y vivían como bastante adrenalina también. Te costaba quedarte. Era Mr. Par en eso era, todas éramos iguales. Creo que cuando comienza ese favoritismo, tú te sientes una estrella y al final estás estrellada, porque aparte de que tenías que rendir, tenías que ser respetuosa, no podías hablar de lisuras, ya después ya Natalia se relajaba. ¿Quién te puso ese, digamos, apodo, la zurda de oro? En 1981 fuimos a México, quedamos segundos, justo cuando ganó el equipo de Corea, el narrador decía, oye, pero mira la metralleta, pero mírala, no sé qué, mira cómo mata, tiqui, tiqui. Esa es una zurda de oro y se quedó. Quiero mostrarte un video donde vemos muchas jugadas de Cecilia. La zurda de oro. Un balazo formidable de la zurda Cecilia Cahí. Recepción, la zurda clavada. Se acababan, entraba muy bien allá, la pelota recogida por Rosas, se ve que cantaba, muy bien Cecilia Cahí. Altísimo, altísimo, altísimo. ¿Sabes qué me decía Mr. Faro, ahora que recuerdo? Yo era muy mala sacando. ¿Usted modelando o sacando? Saca más fuerte, porque yo tenía como una especie de pose. Una presión ahí. Sí. ¿Pero qué sientes cuando ves estos videos? No es creer que yo... ¡Ah, su madre! ¡Mira! Una mujer dedicada al deporte, aún sin practicarlo hoy por hoy. Orgullosa de sus hijas, cuidadora extrema de sus plantas, amante de los quehaceres del hogar y, como lo dice ella, diseñadora y arquitecta frustrada. Esta es otra faceta de Cecilia Daid, que es diseñadora, digamos. Yo soy diseñadora frustrada. Me encanta diseñar, pero todo lo hago para la izquierda, si te das cuenta. ¡Verdad! Pero yo no cocino. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Tomo mis dos vasos de agua, como mis diez almendras, me encanta el espresso y enciendo mi cocina y pongo agua con canela porque me encanta el olor. ¡Uy, pero eso es un tip de repente para la gente que me está viendo! No, y además es bueno porque se van los mosquitos y si le metes hojas de laurel, la polilla se va. Y hay otro tip que les voy a dar. A ver. Ustedes sacan su café. Este café que ustedes usaron en el pasado, en el fierro de losado, lo guardan. Ok. Lo chancan para que no se ahongue. Y de ahí le echan a sus plantas. De hecho, porque el café evita que se enfermen. Mira. Vive más tiempo. Sí. Y le sale verde. Lo que queda del café, una de las cosas que van a ver en toda mi casa, pasen por acá, es que yo tengo plantas por todos lados. Entonces, el café que ustedes están viendo, que quedó, le echo agua. Y siempre aquí. Sí, miren cómo veo flores. Soy un poco maniática. Ahí está. Meto toda la ropa delicada en una bolsita. No, tranquilo, no queremos. Para que la gente no... No, 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 es tu blusa, no. Ay, ya. El slip no la voy a poner acá. Este entra, el slip entra solamente separado. Muy organizada, Cecilia. Mi camisa blanca que va con ropa delicada. Y de ahí le meto... Suavizante. El suavizante. ¿Por qué? Porque no solamente es bueno, te dejas la ropa oliendo rico, toda la cocina rico. Entonces, yo ahorro para tener una buena marca. Y le pongo el papelito por si acaso, si algo... despinta. Ah, ok. Baila el papel y no a la ropa. Muy bien. Cierro y pongo delicado. Y en 32 minutos sale y ya lo tengo. Este es un diseño que yo he hecho. Tengo todos los tipos de té. Todas las infusiones que pueden existir. Este es buenazo. Ya. Muña con menta. Buenazo para el estómago. Tengo cúrcuma, tengo un relajante para el sistema nervioso. Ayer es amante de las tazas, a veo. Sí. Este lo compré en Londres. Este es de mi yerno. Este es también un diseño de él. Este me encanta. Tú, obviamente, eres una madre orgullosa de tus dos hijas. Yo les dije, o hacen deporte o estudian. Y como lo primero no querían o no tenían o no podían, porque la valla es muy alta. cuando uno es número uno en el mundo y las comparaciones, ¿va a ser como tu mamá? Cecilia se abre con nosotros y nos muestra su lado más vulnerable. El cáncer que padeció hace ya 13 años aún hace que se le quiebre la voz. La enfermedad que sufriste hace como 13 años, hoy por hoy hay mucha gente que está sufriendo y que lo, digamos que es más visible, ¿no? esta enfermedad. ¿Qué le dirías a esas personas que sienten que no tienen esperanza? Luego tuve el linfoma de Hawkins. Hay dos tipos, el no Hawkins, yo tuve el Hawkins y me diagnosticaron en una hora. Eso fue lo que me salvó. El regalo que yo le di a mi hija y mi hija me devolvió fue yo fui a visitar la Alemania porque ya estaba estudiando en Alemania. Llego y me sale un bulto acá y mi doctor me dice en este momento te vas a hacer una biopsia. Y dije, ¿es cáncer? No puedo decir nada. Una hora después me dijeron que sí. Fue la noticia más terrible que me ha podido pasar. Pero sí, también me dijo que en cuatro meses salía y que no me preocupara, que tenía un cuerpo fuerte y que lo único que él pedía que yo hablara con mis hijas y les dijera la verdad absoluta. Y me dijo, habla con tus hijas. Bueno, salud por la vida. Fue, fue exacto, salud por la vida. Salud por la vida. Gracias, Vía Corta, mamá. Es muy duro, pero claro, la gente no sabe todo lo que tú tuviste que sufrir, batallar. Ahora es un tema, no ella tiene plata, por eso es que yo toco este tema. No es que yo tenga plata. Me saqué la madre para tener lo que yo tengo. Cuando tu esposo te dice no tengo plata para tu cáncer, es porque no te quiere. Obviamente lo mandé por un tubo. Bueno, en esos momentos es lo que... Pero le dije, no te preocupes, yo tengo cáncer, pero también tengo seguro y eso es lo que me salvó la vida también. Entonces yo les ruego, les pido, hay seguros oncológicos, no le voy a hacer propaganda a ninguno. Compren su seguro, tomen su chelita, cómprense ropa, lo que quieran, pero cómprense el seguro. Es mejor no necesitarlo. No necesitarlo y no tenerlo. Pero mi hermano Ernesto Pimentel me salvó porque aparte de que me abandonaron, entré a una depresión horrible. Y no solo eso, sino que después que salgo, llamo al seguro y yo quiero asegurar a mis hijas y lo primero que me dicen no, porque has tenido cáncer. Ahí es donde regreso al Congreso y sacamos la ley para preexistencia, sacamos la ley para que usted cuando pierda su trabajo tenga 60 días y nadie le quite ese seguro. Porque sentirse claro es una impotencia tremenda porque claro, te dejan sin piso, te dejan sol. personas están padeciendo con eso y yo en eso no me gusta hablar porque no pude ayudar a más o que el banco te diga ah, no te puedo dar préstamo. Pero hay gente que es poderosa, tiene cáncer, pero sí le dan. ¿Cómo es posible? Porque esta enfermedad te quita la vida, te quita lo que tú has ahorrado y a tu familia la destruye. que ha sido por decisión unánime tenerte como nueva miembro justamente del Comité Olímpico Internacional. ¿Cómo fue esa noticia para ti? Hace un año me pidieron mi CV pero ya había ingresado a la Federación Internacional del Bolímpico y estaba trabajando con la Federación Peruana buscando talentos, entrenadores, capacitación y que era una de las candidatas para pertenecer al Comité Olímpico Internacional hasta los 70 años. Yo casi me desmayo, yo al final voy a la India, comienza la elección y todos sacan su papelito pues yo estaba así. Pero fue por decisión unánime. Fue increíble. Esta es una responsabilidad para Cecilia Taí pero un, un, digo un premio para el Perú. Para el Perú. Porque todos son de Europa, de Asia, de Sudamérica era la única. Estoy en la Comisión de Atleta y hay algo que es muy importante que me ha encantado. se hacen el paseo de la fama del boli. Ah, también, también. Encendí el pepetero. Ahí está. Pero mira lo que ahora el Comité Olímpico en qué está trabajando y eso hay que tomarlo en cuenta. Estoy en la Comisión de Atletas trabajando en salud mental. Y en nuestro caso, en nuestro país, que los deportistas salen de familias muy pobres, si pudiéramos aumentar un poco para estos atletas que varios van a ir a París 2024 y necesitan el apoyo, el doble. Queremos medalla. Perfecto. Apoyemos el doble. Exacto. No se paren nada más para la fotito. Bueno, estamos en el comedor que ahora está también en tu escritorio. Tú me dices que te sientas acá desde las 3 de la mañana. Ese es el horario suizo, ¿no? Porque tú formas parte del Comité Olímpico para que la gente... Sí, y pertenezco al Comité, a la Comisión de Atleta y a la Comisión de Equidad y Género porque queremos el empoderamiento de las mujeres y además que sea 50-50 en todos los Juegos Olímpicos. Me gustaría saber un poquito más de tu paso por el Congreso. ¿Cómo fue? Me encantó. ¿Cómo sí decidiste? Yo hubiera vuelto a regresar. Número uno, cuando me llama Toledo y me da pena dónde está, le pedí que si yo la apoyaba sacar la ley y el marco legal para el deporte. Sí me hicieron caso, me dieron presupuesto, sacamos la ley de tragamonedas y casinos para el IPD del 10%, los premios recaudados, un sueldo que ganan todos los deportistas y que a veces lo malinterpretan. Bueno, también renuncié porque quería el Ministerio de Deportes y no me lo dieron y no era un capricho, era una necesidad. ¡Gracias! ¡Gracias!